¡Suscríbete al canal! Aropas y yo nos aproximamos a tu posición en las perforadoras. ¿Estás en la estación de defensa Forerunner? Una especie de formas Flood impiden la entrada a la estación. Parecen comprender que esta es una amenaza para ellos. Apenas pudimos establecer la base antes de que nos sitiaran. Debemos llegar a la estación. Si no reactivamos las defensas Forerunner, no tendremos posibilidad de vencer al parásito. No tenemos una cifra, Fabium. Cada vez que matamos a uno, aparece otro. Hay Flood por todas partes, invadiendo cada superficie y cada brecha. Las fisuras. Toda esa zona es un laberinto lleno de explosivos. Si logramos encender las perforadoras, podremos usarlas para crear una reacción en cadena y destruir al parásito. ¡Encenderé los extractores de inmediato para acumular energía! ¡Enciendan los extractores! ¡Necesitamos toda la energía posible para activar las perforadoras! ¡Avium! ¡La energía es demasiado inestable para nuestros extractores! ¡Preparen las defensas que acercan en el... Sin embargo, hay muchas pequeñas erupciones donde se cristalizó la energía. Si las recogemos en ese estado, podemos romperlas y usarlas en las perforadoras. Muy bien, Podipus. Puse en marcha mi propia operación. Reuniremos la energía que necesitamos para las perforadoras. ¡Avium! Conmigo, la forma líquida de la energía se cristalizó donde emergió a la superficie. Podemos usar esos cristales para encender las perforadoras. Ok, muy bien. Pues ahora en esta visión no podemos tener las plataformas de energía, ya como escucharon en la cinemática. Pues es bastante inestable energía y nuestros generadores, ¡gabum! Así que lo que vamos a hacer es juntar todos estos cristales de energía que ven a lo largo del mapa. Para poder obtener la energía. Necesitamos encender estas tres perforadoras. Cada una cuesta 8000 y ahorita se lo tengo 400. A ver... Mejoremos esto, va a ser un de Aatrox. Dos de Harvesters, dos Harvesters. Ok. Veamos, voy a construir aquí una megatorreta de una vez. Ya que esa me va a ser muy útil para las defensas contra los Flood. ¿Qué otra cosa podría poner aquí? Un Harvesters. Voy a construir también un Apex y necesito 1000 puntos para mejorar esto. Muy bien. Bueno, megatorreta ya en camino. Harvesters, sí. Apex, sí. También para que pueda tener ingenieros y curar estas unidades. Y que no tenga que estar utilizando a cada rato mi poder para curar a cada una de las unidades. Ok, Apex. Ya en camino. Megatorreta en 10 segundos. Pues vamos a ir juntando energía, ¿sale? ¡Ja! Vean ese Flood. ¡Qué tontos! Ya, vamos por la energía. Bien. ¡Qué maravilla! Bueno, a recorrectar la energía. Seguiremos disparando hasta que volvamos. Ok, venga. Vamos. Bien. Ok, tome la energía, tome la energía. Vamos a recorrectar primero todo lo que tenemos aquí cerca. Y ya después nos vamos a tener que ir a lo largo del mapa. Estar constantemente yendo por más y más energía. ¡Oh! Me encanta la megatorreta. De hecho, si se fijan en la megatorreta. Tiene un diseño como... Los cañones antiaéreos de la demo de Halo 2. De la E3 2003. Es un diseño inspirado en ese. Ok, voy a construir ingenieros. ¿Estás haciendo algo? Fabium, es a punto de liberar más Flood. ¡Aléjate! ¡Cérdense en las patas de los drones! ¡Acabemos con esto! ¡Se dirigen a nuestra base! ¡Mantengan unidades locales! Pues, a la defensa. Vámonos. Corren, corren, corren. Vamos a mejorar de una vez a Ciudadela. Porque necesito plataformas para poder construir... Pues, más edificios. ¡Oh, oh! ¡Vuelvan, vuelvan, vuelvan! ¡Megatorreta! ¡Ayúdanos! ¡Ahí viene el disparo! Ok, sigan moviéndose, sigan moviéndose. Muy bien. Ahora sí, retirada. Vuelvan a la base. Ah, no, esperen cuál base ni que nada. A tomar la energía. Entendido. Voy a conseguir otro Apex. Yo creo que vamos a utilizar unidades aéreas en esta misión. Vamos a mejorar todos los Harvesters. Y necesitamos aquí un campo de visión. A ver, esta torre de ascensor no cuesta mucho. Yo creo que me puede ayudar para desestabilizar aquí a los enemigos. Vamos a ver qué tal funciona. Y si sí me parece bien, pues, su rango de visión. Veamos qué tal. Si lo construimos también acá a la izquierda. Realiza la mejora de cosechador aumentada. ¡Ya voy! ¡Ya voy! Todas las unidades. Venga, todas las unidades. Mejora realizada. Esta enfermedad se propaga de mil formas distintas. ¡Aléjense de esas ampollas! Parece que detectan nuestra proximidad. ¡Hermano! ¡La presión se está acumulando! He entendido. Ok, pues... Sí, sí creo que va a tener algo ahí de visión más. Ok, tenemos ya el Apex. Vamos a construir entonces Banshees. Mejora 375. Voy a construirlos de una vez que estén poderosos. Así que vamos a hacer ahí la mejora. Muy bien. A ver... También aquí vamos a poner una torreta. Y apresúrense. Tomen las unidades. Venga. Un poco más. Ok, tomen ahora lo de acá. Una vez que esa presión de la ruptura llegue a 100%, va a llegar un ataque de los Flood. Banshees, ataquen. Vayan, vayan. Ok, bien hecho. Unidades locales. Bueno. A ver, entonces. Ya casi va la mejora aérea. Y siguen saliendo hay Banshees. Muy bien. Consejo de guerra. Vamos a ver. 20 de población. Logística avanzada. Este. Escúntalo de 50 suministros en nuevas bases. Oh. Bueno. Lo quiero para la salud de las estructuras y el daño de mis torretas. Vamos a construir este. Logística avanzada. Muerte persistente. Los proyectos significan daño tras impactar. Oh. Vamos a mejorarlo, entonces. Esa mega torreta nos va a hacer el paro durante la misión. Ok. Tomemos ahora eso. Bien. Ahí va ya nuestra flota aérea. Rápido. Muévanse. Eso es. Sigan. Sigan. Y ahora este. Ah. Pongamos aquí la torre de sensor. Torreta aquí también. Nunca sabrán que los golpeó. Ok. Sí. Ahorita yo creo que van a destruir esta torreta. Pero no importa. Ya la poderé construir. Y no cuesta mucho. Es que no pasa nada. A ver. Banshees mientras vayan ahí a defender. Vamos a construir más ingenieros. Mejor aérea número 2. No hay problema. No hay problema. El proceso de nivel 1 investigado. Torreta finalizada. Ok. Corran. Tenemos otro ingeniero. Bien. A ver. Pero no solamente vamos a necesitar unidades aéreas para la misión. Yo creo que con Pavium ya será suficiente para obtener... ¿Están preparados? Va a estallar. Lo que es la energía. Y esta se desestabilizó. Ok. A ver. Mega Torreta. Haz lo tuyo. Vuelvan. Vuelvan. Es que van a parar de mutar en más cosas horribles. Haré lo que pueda. A ver. Retirar a Banshees. Ahora sí. Ataquen. Ok. Vayan todos. No ganan batallas. Acá sí. Mejor aérea número 2. El consejo de guerra. Refuerzos. Logística avanzada 2. Vamos a mejorar ese. Me voy a concentrar entonces primero en construir buenas defensas. Y ya después nos vamos a lo otro. A ver. Mejor antes de tener estas torretas mejoradas. Vamos a construir en todos los sitios. A ver. Por ejemplo. Aquí vamos a construir dos torretas. Aquí ya no es necesario. Aquí sí va a ser. Ok. Torretas en camino. Sí. Además tengo los recursos de sobra. Muy bien. Ok. Ya colaron esta torreta. Perfecto. Por aquí hay algo de energía. A ver. Nos podremos ir por aquí atrás. Vamos a ver. Investiguen. Ok. 62 de 80. ¿Cómo va el consejo de guerra? Oh. Muy bien. Entiendo. Entiendo. Más banshees. Necesito el torpedo de plasma. Vamos por energía entonces para mejorarlo. Torreta construida. Torreta finalizada. Torreta construida. Y destruyan todas estas cosas. Las formas infecciosas, Flood, están en el aire. Que nuestras unidades aéreas no se acerquen. Negatorrenta disparando. A ver. Destruyan todo eso. Necesitamos el paso. Destruyan todas estas ampollas, Flood. No se acerquen. No se acerquen. Todas las unidades. Tienen que sorprender. Ten cuidado. Tengan cuidado. ¡Cantaré de esto! Impactando un blanco difícil. Sí, abran del terreno. Problema mayor que una vez. Se espina. Uh-oh. Impactando un blanco difícil. Se sigan. Ustedes sigan. A un lado. All right. Ok. Quiero que sigan ahí para que pueda ir por más energía. Muy bien. Haré lo que pueda. Están fuertes estas unidades, ¿eh? Arobas las unidades. Fabium. La presión está a la mitad. Pronto las excesencias liberarán más Flood. Todas las unidades. Ok. A ver. Creo que vamos a necesitar Rivers también para la misión. Así que vamos a destruir esto. Y pongamos una fundición para construir los Rivers. Eso nos va a servir para esa especie de como... No sé. Floods pulpos. Que vuelan. Esa cosa que ataca a mis Banshees. Básicamente. A ver. Muy bien. Está la mega torreta. El consejo de guerra está por acá. La fundición va en camino. De 150 necesito. A ver. Sigan abriendo el paso. Apúrense. Prepárense para rescatar su armadura. No tomará mucho tiempo. A ver. Rápido. Rápido. Ya podemos pasar. No. No hay más. Munición de plasma alzada. Cuidado. La presión pronto hará salir a las excesencias de Flood. Estoy listo. Estoy listo. Seguiremos disparando hasta que no se quede nada. Ok. Ahí aguanten. Sí. A ver. Con dos. ¿Qué tal me va? Va a explotar este de acá. Muévanse. Está a punto de liberar más Flood. Vuelvan. Ok. Vayan. Ok. Aparecúrense. A ver. Ya están los dos Reavers. Bien. Todas las unidades. Oh. Vienen del norte. De acuerdo. Apresúrense. A ver. ¿Qué más construimos? ¿Ahorita no alcanzan nada? No. Necesito energía. Perdimos un edificio. Allá voy. Deben sorprender. Vayan. Vayan. De todas las unidades. Nunca sabrán que los golpeó. A ver. Creo que sí voy a complementar entonces lo que es las torretas con una torre de ascensor. A ver. Torre de ascensor y torreta en camino. Impactando un rasgo difícil. Unidades locales. Todas las unidades. Y aquí ya no hay nada. No. Perfecto. El camino. Muy bien. Así es como le vamos a hacer entonces. Mejora realizada. El camino. Mejora realizada. Aún no sé cuántas formas pueden tener esas cosas. Esas cosas parecen reaccionar a esas unidades y generar distintas formas. No podemos ignorarla. Hay que destruirla. Váyanse contra él. ¡Corran! A un lado. Atacan nuestra base. No pasa nada. No pasa nada. Mantenga vigilado al enemigo. Este está destruyendo los tentáculos. Ah, no. No tengo nada de energía. Atacan nuestra base. Unidades locales. Disparado. Ok, sí. Necesitamos ahora sí la energía, pero medio urgente. A ver. Torre de sensor aquí. Y también... Una torre de sensor por acá. Una torreta aquí. No estaría mal. Y generador de escudo. Necesito energía. Está bien. Ok, sí. Voy a necesitar entonces reverse para la misión. Mejora realizada. Esto no tardará mucho. A ver. Rápido. Enseguida. Cuidado, cuidado. Ahora es por acá. Mejora realizada. Muévanse. A ver. A mejorar la mega torreta. Oh, no. Entendido. Vamos por el resto. A ver. Mil entonces. Mejoremos. A ver. Creo que van a venir de acá. Mejoremos anti-infantería. Anti-vehículo. También a ver. ¿Qué otro sería bueno? Estos dos de acá. Primero todas las mejoras. Rápido, rápido, rápido. Tomen lo que puedan. A ver cómo vamos. Consejo de guerra. Manda de una vez los refuerzos. Bueno, mejor fortificar la base. Es que es lo malo. Las torretas duran muy, muy poco. Pero creo que sí, sí estoy balanceando bien nuestro ejército. Mejoremos. Desgaste. Unidades locales. Unidades locales. Tómalo todo, tómalo todo. Y vuelvan. Ok. Mejoremos estas cosas. Mejora de vehículos. Mejora área número 3. Mejora área número 3. Ay, ¿qué más? Mr. Vax. Hermano, la presión está cerca de liberar las excesiones. Maybe, maybe. No sé. Ya veremos. Ya podemos mejorar la megatorreta. Nunca sabrán que los golpeó. A ver, un generador de escudos. Unidades locales. Aquí hay más energía, parece ser. Preparen las armas. Aquí vienen. Torpedo de plasma investigado. La torreta mejorada. Refuesto de nivel 2. Ok. Vuelvan a la base, vuelvan a la base. El camino. No son más que una pantonima de la vida. El vehículo de nivel 1 investigado. Ok, ojalá que se aguante. Refuercen nuestras defensas. Ah, vamos a poner... Trayos, no. No aguantan por sí solas. Perdimos un edificio. Unidades locales. Sí, definitivamente no aguantan por sí solas las torretas. En fin, a defender. Abran paso. Munición de plasma lanzada. Ok, ese es todo el ataque. Vuelvan entonces, vamos por más energía. 175. Vamos a sacar otros dos rivers. Hijo de guerra, 650. Que ahí sigan, que ahí sigan. Mantén unidades locales. Todas las unidades. Hay que destruir a los flot para recoger el resto de la energía. Ok, apresúrense. El tentáculo. Allá voy. Oh, estamos contra el raid. Scorpion. Bien. Bien. Parece ser que aquí hay otra base flot. Investigaremos. A ver, ¿qué nos encontramos? No son un problema mayor que una vez que espina. Ok, cuidado. Tomen esto, tomen esto. Ya solo voy a ir a nivel 3. Bien. Vamos al consejo de guerra y mejoremos de nuevo la logística. Y refuerzos también. Las torretas, sí es cierto. Hay que reemplazarlas. Una cae. Falta. Estas acá. A ver, avancen. Unidades locales. Somos venes. Haré lo que pueda. Unidades locales. Sí, puede ser que haya una base de los flot y por eso vienen tantos refuerzos de aquí. Venga, torrenta, disparando. Abran paso. Mejora realizada. Camino. Vamos. Punto de líder obtenido. Ok. Sí, les dije. Ahí había una base. Tienen que sorprender. Seguiremos disparando hasta que no quede nada. El enemigo sube. Torrenta construida. Ahora sí, contra la base de los flot. Torrenta construida. Torrenta finalizada. Mejora realizada. Excelente. Hoy tendremos aquí un lugar para base. Hermano, la presión está a la mitad. No pasa nada, no pasa nada. A ver de dónde va a venir. Acá no. Va a venir del frente. Está bien. A ver, cómo van las defensas entonces. En la parte frontal de la base. Ok, pongamos las mejoras. Esta también. Vamos a mejorarla. Ok. Tienen 20 segundos para mejorarse. Unidades locales. Ok. Construir la minibase. Presúrense, apresúrense. Apresúrense. Consejo de guerra. Refuerzos. Sí, mortificar la base. Vamos a construir más Banshees. Cuatro por aquí. Y otros cuatro por acá. Creo que me alcanza, de hecho, todavía más. Un ingeniero. Ahorita con los refuerzos tendré más. Unidades locales. Hermano, la presión está cerca de liberar las exigencias, Flood. Ok, voy a poner aquí una fundición y un campo de asalto. Apresúrense. Alright, hay más por acá. ¡Muévanse! Está a punto de liberar más Flood. ¡Esto no tardará mucho! Ok, prepárense ahora sí. Aquí viene lo bueno. Ok, allá van todos. Apremos los vehículos. Sigan, sigan. Y el consejo de guerra. Pues prácticamente ya lo necesitamos. Ven. ¿Vayan? Ok, ustedes a la derecha. ¡Rápido! Que mal, si las torretas no aguantan nada. Claro, están contra un montón de vehículos. Pero aún así, siento que no aguantan nada. No, muévete, ingeniero. ¡Qué tonto, ingeniero! ¡Ey, Barshees! ¿Cómo que tienen una batalla que hacer, no? Ok, ahí quédense. Ok, ahí quédense. Y sí, ya es todo. Lo que necesitamos del consejo de guerra. Mejor vamos a la infantería. Vamos a mejorar también a los hunters que tengo por ahí. Construyamos. Hmm, braids no estaría mal. Portero abrazador. No, no, no. Vamos a seguir con nuestra estrategia. Tres Banshees por acá. Y otros tres por acá. Hmm. A ver, otra unidad que sirva. Compremos este. Ok, a comprar torretas. Torreta, torreta. Otra también por aquí, por allá. Lo bueno que tenemos los suministros suficientes para poder reabastecer nuestras defensas. Infantería de nivel uno investigada. Hermano, la presión se está acumulando. Ok, vamos al norte. Allá van. A todas las unidades. Todas las unidades. Tienen que aprender. Ok, move, move, move. Aquí quédense. Ay, no me alcanza. No, pues entonces ya el ataque. Correta finalizada. Correta construida. ¡Ataquen! ¿Se va a estar loco, Sean? ¿Se va a estar loco, Sean? Ok, avancen ahora sí. Sigan, sigan con el ataque. Continúen, sigan con el ataque. Continúen, sigan con el ataque. Continúen. Ahora por acá. Bien, necesitamos toda esta energía. Todas las unidades. Los flot empezaron a invadir nuestras bases. Se propagan a una velocidad increíble. Todas las unidades. No son un problema. Ok, destruyan esto de acá. Muy bien, ahora sí ya vamos a comenzar a recolectar toda la energía para poder ganar la misión. Yo creo que ya tenemos estas fuerzas suficientes para tomar el resto de la energía. Ahora sí a recolectar. Tómenlo, tómenlo, tómenlo todo. Y ahora por acá. A un lado. No es un problema. Todas las unidades. Y es bastante curioso cómo es que están aquí los flots. Se supone, todos recordamos, que los habíamos eliminado al final de Halo 3. Pero pues, como pueden ver, quedaron rastros. Ok, retrosaron un poco. Con nuestra base principal, todo marcha bien. Este ya lo necesitamos. Condición. Supongo podemos mejorar también aquí nuestros vehículos. Ok. ¡Vámonos rápido! Tómenlo, tómenlo todo. Ok, ahora sí. ¡Vámonos! ¡De vuelta! ¡Vámonos los locales! ¡Vámonos los enemigos divisados! ¡Cuidado! Hmm. Acción de fuego. No sé si valga la pena. ¡Vámonos los unidades! No, no creo. Vamos acá. ¡En camino! Punición de plasma lanzada. Ok, punto de líder. Perdimos un edificio. Oye. No pasa nada, no pasa nada. Allá voy. Vamos. ¡Babium! ¡La presión se acumula de nuevo! All right. Vayan por la energía que está aquí al norte. Conseguir las defensas. Una vez más. Recojan la energía de excrescencia. En serio, esto no le hace daño desde ahí. Qué extraño. Bueno, ahora sí recoger la energía. Tómenlo todo. ¡Oh! Otra base, Floth. Por supuesto. Correta mejorada. Fuera de mi camino. Y aquí vamos. Allá voy. Correta finalizada. Desturianlos. No nos deben. Correta construida. Un poco más. Construyamos algo. Unidades locales. Ok. Ya casi tenemos para la primer perforadora. Sí, ya con esto es suficiente. Hermano, la presión se está acumulando. Ok, sigan. Ahora está acá. No pasa nada, no pasa nada. Ok, aquí va la primera. La primera perforadora está en marcha. Necesitamos más energía. Ya gastamos demasiado en combate. Muy bien. Vamos a mejorar esta fortaleza. O mejor no. Ya no lo necesitamos. Vámonos directo a la energía. No le va a pasar nada. Confío en mí. Necesitamos esta energía y hay por aquí más. Vamos. Avancen. Avancen. No voy. Por supuesto. Destruyan ese, por favor. Ahí ahora sí se ponen activas, no torretas. Cuando les conviene. Entiendo, entiendo. Un poco más. Tómenlo y devuelta a la base. Rápido, rápido. Ahora sí. Retirada. Uy, son muchos. Son demasiados. Vienen de las tres direcciones. Vaya suerte la mía. Go, go, go. Pasa nada, no pasa nada. Si podremos. Oh, blisterback. Antiaéreo. Estas flots sí que están pensando. El parásito se ha apoderado de alguno de nuestros blisterback. Están bombardeando tu base. Debemos neutralizarlos. Vamos a ir rápido. Si perdemos nuestra base, perderemos la batalla. Listo. Vamos por la energía que está acumulada en esta parte. Rápido. Allá va. Ah, ¿en qué momento? Perdimos un edificio. No importa, no importa. Recojan la energía de la excresencia antes de que explote. Repárense el punto del líder obtenido. Así, toda la energía es nuestra. Continúa, continúa. Correta finalizada. Correta finalizada. Allá voy. Munición de plasma lanzada. No, son un problema mayor que la vez que espina. Correta construida. Correta finalizada. Correta construida. Y este de acá. Enmarca. Yo creo que a lo mejor por aquí hay otra base. Ahorita investigamos. Contando un blanco difícil. No, son un problema mayor que una vez que espina. Nunca sabrán que los que peor. Unidades locales. Y esa energía es suficiente para una perforadora. Podemos encenderla. Abium, la presión es... Perforadora número 2. Lista. Segunda perforadora en marcha. Wow, wow, wow. Tranquilos. A ver, ingenieros. A curar rápido. ¿No puedo curar más ingenieros? Ah, no. No puedo. Cuesta tres. Seguiremos disparando hasta que no cae de nada. Rerobar las unidades. Nice. Nunca sabrán que los golpeó. No pasa nada, no pasa nada. Una constitución débil indigna de permanecer. Preparad unidades locales. Ok, sí, tenemos que curar más. Nuestros enemigos se atrapan. A ver, avancen un poco. A ver, que sigan. Seguiremos disparando hasta que no quede nada. Eso no tardará mucho. 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 Como desees. Mirades locales. Ahí vienen más. La presión está a medio camino de una liberación completa. A ver, ahora sí vayan avanzando. Ahí está la base. Ahí está la base. ¿Qué les dije? Destruyenla. Más ingenieros. Refuercen nuestras defensas. No nos deben sorprender. Cuidate. Todas las unidades. Nice. Para así recolecten energía. En el camino. Allá voy. Mínimo que estén todas las torretas construidas. 2-2. 2-2. 2-2. 2-2. Ok, sí. Con las torretas mínimo. Más unidades locales. Así los últimos 8 mis puntos y completaremos esta misión. No, vaya. Van a salir de aquí. Entendido. En el camino. Allá voy. Mábbium, la presión está alcanzando un estado crítico. Las excresencias erupcionarán pronto. No pasa nada, no pasa nada. Mábbium, la presión está alcanzando un estado crítico. Bienvenido, divisados. Cuidado. Vamos. En el camino. Unidades locales. Todos deben sorprender. Caerán rápidamente. Está pronto descubrir más porquería. Muévanse. Allá voy. En el camino. En el camino. Y vienen más. Aquí vamos. Todas las unidades. El gatorre está disparando. No se acaban. ¿De dónde es que salen? Todas las unidades. Vayan. Go, go, go. No se está avanzada. Haré lo que puedas. Adiós, Scorpion. Aquí no pasa nada. Por ahora. No, sí pasa, sí pasa. No, creo que la mea torreta ayudará. Vamos por la energía. Se ve bien asqueroso esto de los flores. Fuera de mi camino. Prepárense para esta transformadura. No tomará mucho tiempo. Allá voy. Limpien este lugar. Tú no me escapé. No son un problema mayor que una vez que espinas. Esto no tardará mucho. Pegatorretas dispararon. Oh, rayos. Perdimos un edificio. Ah, la primera torreta no hace fin de. Ya casi vamos a completar los 8000. Seguían avanzando, seguían avanzando. Y tú no te mueves por qué. Girardgan y muertos no ganan batalla. Todas las unidades. Ha. Un objetivo es el que le da. ¿Vale? A un lado. Esa energía es suficiente para una perforadora. Podemos encenderla. Muy bien. Pues vámonos ahora sí de retirada a la base. Venga. Construyamos un escuadrón Grom. Que es ya el último que nos falta para la población. A ver, ahora sí. La perforadora en camino. Aquí vamos. La tercera perforadora. Las perforadoras de rescate se están abriendo camino. Solo hay que protegerlas hasta que lleguen a la superficie y enciendan los límitos bajo ellas. Todas las unidades. De vuelta. De vuelta. A ver, ahí ya vienen. Vamos a mejorar las torretas que tenemos. Antinfantería, anti-infantería. Esto ya es anti-infantería. Antivehículos. Y esto también antivehículos. Creo que me alcanza una mejora más. Esto de aquí. Torreta mejorada. Torreta finalizada. Avion, el silencio ha aumentado. ¿Será que finalmente nos derrotamos? Sabes bien que no, hermano. Prepárate. Torreta mejorada. Torreta mejorada. Torreta mejorada. Punto de líder obtenido. Las perfuradoras usaron la superficie y la reacción en cadena comenzará pronto. Demasiado, demasiado silencio. Todas las unidades. ¡Fuera de mi camino! Ok, recolectamos esta energía. Nos va a servir para, por ejemplo, los poderes del líder. Sé que nos van a ser útiles. A ver, ingenieros, curen esta torreta. Casi, ya casi. No tengo otra mejora para ellos. No. Bueno, las sí tomen la energía. A ver, aquí va mejor anti-vehículos, anti-infantería y vehículos. Lo mismo. También vamos a poner anti-aéreas. Todo lo vamos a poner aquí. La presión subterránea está subiendo. ¡Funciona! A ver, locales. Tienen torreta mejorada. Torreta mejorada. Torreta mejorada. Último simple. Torreta mejorada. ¡Avion! Los refuerzos Flood están acelerando. Deben reconocer que las perforadoras suponen una amenaza para ellos. ¡Avion! ¡Caerán! ¡Avion! ¡Todas sus formas son infinitas! ¡Parece que esta monstruosidad dirige a los demás para darles más fuerza! ¡Dispárenle! ¡Allá voy! ¡Oye, torreta mejorada! ¡Prepárense para recibirlo! ¡Va a atacar nuestra base! ¡Vamos! ¡Abominación Flood! ¡Prepárense para rescatar nuestra armadura! ¡No tomarán mucho tiempo! ¡Muerto! ¡Vamos por la que sigue! ¡Va a atacar el enemigo! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡Bien hecho! ¡A ver, sigamos con las mejoras! ¡Bien! ¿No tiene todo? ¡No! ¡Conténganlos un poco más! ¡Pronto provocaremos la reacción en cadena! ¡Ok, apresúrense! ¡Tomen esto de energía! ¡Torreta mejorada! ¡Ahora sí, vuelvan! ¡Atacar nuestra base! ¡Torreta mejorada! ¡Torreta mejorada! ¡Torreta mejorada! ¡Torreta mejorada! ¡Vienen más! ¡Vienen más! ¡A dividir las fuerzas! ¡Ustedes! ¡Por acá! ¡Rápido! ¡Ustedes! ¡Por la derecha! ¡Y el resto se va al flanco izquierdo! ¡Correta mejorada! ¡Atacar nuestra base! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Torreta mejorada! ¡Torreta mejorada! ¡Torreta mejorada! ¡Muy bien! ¡Vamos mega torreta! ¡Fuego! ¡Las perforadoras están a punto de iniciar la reacción en cadena! ¡Que los flot no se acerquen! ¡Destruyanlo! Ok, vamos a dividirnos así Y ustedes los quiero por acá ¡Avanzando a la posición! ¡Estamos de acuerdo a tu enemigo! ¡Correta finalizada! ¡Ahí están! ¡Bien! ¡No podrán con nosotros! ¡Eso espero! ¡Mantengan vigilado al enemigo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Hare lo que puedas! ¡Correta con tu vida! Ok, no pasará nada ¡No pasará nada! ¡Vuelvan! 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 ¡Rayos! ¡A ver! Llegué de fuego en 3, 2, 1 ¡Bien hecho! ¡Unidades locales! ¡Unidades locales! ¡Ah! ¡Las toretas lo acaban! ¡A cualquier momento! ¡Bien! ¡Unidad del enemigo! ¡Unidades locales! ¡Bien! ¡Impactando un blanco difícil! ¡Pabium funciona! Me había gustado la solución más limpia, pero es efectiva, sin duda. ¡Pabium! ¡Pabium! ¡Ya puedo llegar a la estación Forerunner! Me quedaré aquí con el resto de las tropas para proteger la salida. Encuentra una forma de reactivar las defensas sentinela de abajo. ¡Borius! ¡Es tu momento! ¡Volveré cuando haya cumplido, hermano! ¡Buena suerte! ¡Lo mismo dijo! ¡Ahora ve! ¡Informaré a Ipteus de lo que sucedió aquí! Y bueno, pandillas, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, por favor, dejen su like, suscríbanse un comentario. También recuerden seguir en las redes sociales. Y suscríbanse al canal de YouTube para que no se pierdan el resto de la campaña. Cuídense mucho, Atomicambio, y fuera.